Porter es un bar, una cervecería que abrió hace aproximadamente unos 7 o 8 meses nuestra idea es ofrecer un producto diferencial para la gente donde combinamos ambos servicios lo que es el servicio de atención en barra y lo que es el servicio de atención en mesa con mozos digamos lo que se usa habitualmente y esta nueva onda que se está dando de que la gente puede ir y ordenar en la barra sin depender de un mozo o si ya llegó a una mesa que están sus amigos instalados se va a la barra, se pide lo que tiene ganas y no espera, paga en el momento no hay temas con las cuentas que es la nueva onda que está viniendo en Porter tenemos tres sectores bien marcados que es el ingreso para que la gente no espere y si tenés que esperar alguna mesita, algunos minutitos te podés tomar una cervecita con algo como para amenizar la espera después tenemos lo que es el salón principal que es lo que ustedes ven acá que tiene la atención de los mozos y por último tiene el patio que es directamente autoservicio y bueno, un sector como se verá lleno de plantas, con mucha vida que está muy lindo para disfrutar más ahora con el calorcito En cuanto a carta, ¿qué nos podemos encontrar? Tenemos todas las opciones que son en finger food y burgers las hamburguesas son caseras 100% y la verdad que le ponemos mucho empeño que es la calidad de la comida ya que nos gusta ofrecer ese diferencial en calidad que no sea una hamburguesa así nomás sino le ponemos mucho amor y muchas ganas y la verdad que la comida siempre ronda los 10 puntos siempre digo yo alguna vez digo hoy está 9,5 y se me ríe el jefe de cocina pero ese es el que es la cuestión digamos nos parece que está buenísimo en un bar sentarte y disfrutar algo diferente de lo que es en tu casa y la verdad que tenemos gente muy capacitada tanto en la atención como en la cocina como para proveer ese tipo de servicio y los finger bueno tuvimos dos cartas ya digamos lo que fue a principio de año la más invernal y ahora más la del veranito y la gente está enloquecida con las dos nos piden cosas de la carta vieja pero se quieren quedar con la carta nueva y siempre uno tiene que ir recortando porque no podés tener tener de todo acá la idea es venir y disfrutar tenemos 20 canillas de cerveza así que venir y disfrutar todos los estilos de cerveza que te gusten están acá seguro venir y disfrutarlo y acompañarlo con una muy excelente una excelente gastronomía vamos a ver Chau.